muy buenas compañeros bueno voy a grabar un vídeo haciendo una prueba un diferencial porque quiero esto me pasó el otro día en una avería y tenemos la costumbre de decirle a los clientes que tiene que probar el diferencial que tiene que probar este botón de test una vez al mes para ver que funciona correctamente y que esté protegida por las personas y los seres vivos de la vivienda y ante derivaciones vale cuando damos al test estamos verificando que el diferencial funciona o sea que siempre tenemos que hacer la prueba del test bueno pues yo ahora voy a demostrar que esto no siempre es válido no sirve con hacer esto tenemos que hacer una prueba realmente que nos garantice que diferencial está actuando ante ante un defecto a tierra una fuga a tierra real podemos tener un alto un alto porcentaje de fugas a tierra que nos está suponiendo un coste un peligro o podemos tener un contacto directo con cualquier fase o cualquier elemento que esté derivando y el diferencial por mucho que funcione el test vale su parte electrónica interna o la función de protegernos puede que no que no actúe vale fijaros yo ahora mismo tengo aquí el 350 el fluke en el cual yo si yo meto aquí la punta me va a marcar que tengo fase vale puesto que esto es la fase vale si yo meto las dos puntas a ver si se puede ver si consigo que se vea bueno ahí me marca me marca 220 ahora me está marcando 220 vale esto tiene una función que si yo le pulso estas dos teclas pero ya la conoceréis este vídeo también enfocado al cliente final para que no confíe solamente en esto por mucho que se lo digamos cuando yo pulso estas dos se activa el seronoide que lleva dentro y produce un zumbido vale es una carga que le estamos metiendo para para comprobar si la tensión es tensión de trabajo o no entonces cuando yo le doy a ver si podéis apreciar el zumbido vale lo oís aparte de que se enciende esta luz se oye vale fijaros bueno pues ahora lo que voy a hacer es provocar una fuga tierra bueno una fuga tierra no perdón una derivación desde esta fase a este neutro vale que es una forma de probar los diferenciales sin que salte el diferencial si tenemos otro aguas arriba por ejemplo o estamos en un subcuadro entonces lo que voy a hacer es activar esa carga entre el neutro y esta fase y me debería de actuar el diferencial vale porque estaría provocando una una fuga vale la fase entraría por aquí y en vez de retornar por aquí por el neutro saltaría directamente aquí a través de esto que le va a meter una fuga de unos 33 miliamperios vale fijaros como le doy y no hace nada vale se activa el seronoide pero el diferencial no actúa vale esto viene a demostrar que esto no que esto no funciona o sea que este diferencial ahora mismo está estropeado y habría que cambiarlo voy a hacer la prueba con la lámpara para que se vea más claramente voy a colocar la fase aquí y voy a poner el neutro arriba y voy a provocar la misma fuga a través de la lámpara y como podéis ver pues nada esto ni salta ni nada vale ahora lo que voy a hacer es colocar el equipo vale voy a poner la puntera aquí y voy a realizar las pruebas del diferencial para que veáis que no que no pasa ninguna prueba vale primeramente voy a encenderlo y fijaros aquí lo tengo en un test de rampa ahora mismo este diferencial es de 30 miliamperios 30 miliamperios el tipo hace vale y ahora mismo lo tengo colocado en 30 tipo hace pero fijaros incluso le voy a meter 300 miliamperios vale y voy a realizar la prueba está d por una vale le voy a meter 300 miliamperios de fuga tengo aquí las puntas conectadas y las tengo encintadas vale para que no obtener un accidente y vamos a darle fijaros que le acabo de meter 300 miliamperios vale y no he hecho nada voy a meterle 500 miliamperios y le voy a hacer por uno por dos por cinco fijaros me deja hacerla por cinco voy a darle le acabo de meter 25 amperios de fuga y el test funciona perfectamente ya no 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 ha actuado en ningún momento vale fijaros tengo tensión vale quiero que lo veáis no os penséis que vale si quito la puntera del neutro fijaros como me va a variar ahora mismo tengo 231 entre fase y tierra vale porque ahora mismo el equipo interpreta que no tenemos tierra voy a volver a hacer lo mismo coloco la puntera fijaros 230 500 miliamperios vale por cinco voy a meter la estopa y nada no actúa vale que quiero decir con esto pues a los profesionales que no confiéis en esto vale esto no es esto no me sirve para nada esto es una hablando mal y pronto es una mierda que me puede llegar hasta confundir vale esto sí que vale esto sí que vale yo llego a una instalación y y lo puedo probar y luego ya le realizó las pruebas con el equipo multifunción para ver qué pasa y cumple a todas las normativas vale pero esto no esto no me vale para nada es que no me vale para nada es que el otro día es lo comento porque el otro día en una reparación que fui a otra cosa me dio por probar el diferencial con esto vale yo siempre por el diferencial de esta manera y tenían dos diferenciales de merlinger y ninguno saltaba y el test funcionaba perfectamente así que nada no no me enrollo más vale espero que os sirva para algo y que a partir de ahora muchos ya lo haréis pero los que no lo hagáis probar siempre con esto vale no con este vale yo este le tengo aquí en casa pero el que llevo encima cuando voy a las averías es el pan contra pero es lo mismo vale probarlo siempre de esa manera vale si no salta que salten las alarmas por lo menos vale porque esto visto está que no vale para nada venga espero que os guste que os sirva de mucho vale me parece algo bastante necesario y y bueno nos vemos en otra vez y bueno